Soy su amigo hermano de Soto y los invito a través de Reverse Music. Arriba, Berchi. Eres en mi mente de cada noche. Eres lo que más me da miedo y lo que quisiera ser. Eres mi mágica poesía. Tú eres el atardecer y la aurora. La cura. Y la aurora. 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 y lo que quisiera ser. 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 Tú eres el mar de verano, el viento, la arena. Tú eres el confundible olor del invierno. Tú eres la arcilla que modelo, mis lápices y mis hojas. Tú eres el atardecer y la aurora. Eres mis libros más bellos, mis días peores y también mis días mejores. Eres lo que más me da miedo y lo que quisiera ser. Eres en mi memoria una fotografía, una canción. Eres mi mágica poesía. Eres una hoja de otoño y yo la tierra en que te apoyas. Eres la cura para mi locura. La cura para mi locura. Eres la cura para mi locura. Eres la cura para mi locura. Tú eres el ardecer y la aurora Eres mi mágica conocida Eres lo que más me da miedo Y lo que no sé hacer Mis días peores Y el culo de la vida 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 Tú eres el ardecer y la aurora Eres mi mágica poesía Eres lo que más me da miedo Y lo que quisiera hacer Mis días peores Eres la cura para mi locura Y la cura para mi locura Y la cura para mi locura